Buenos días, bienvenidos al módulo comercialización de productos y de servicios. Este módulo tiene cuatro créditos y lo vamos a desarrollar en ocho semanas. El módulo uno es investigación de mercados, el módulo dos vamos a hablar sobre la estrategia de producto y precio, el módulo tres vamos a hablar sobre la estrategia de distribución y el módulo cuatro vamos a hablar sobre la estrategia de promoción. Cada módulo va a tener unas actividades y cada una de estas actividades va a estar compuesta por un saber, una ser y un ser. Las actividades que vamos a estar desarrollando, pues vamos a tener tres tipos de actividades, que son actividades autónomas, actividades colaborativas y actividades tutoriales. Vamos a contar con un sistema de evaluación que le va a permitir desarrollar el nivel de competencias a través de una autoevaluación, vamos a tener una coevaluación y una eterevaluación. Por lo tanto, los invito a hacerse partícipe de este modo virtual, sé que van a tener un gran provecho y muchos éxitos durante su desarrollo.